¿Qué es eso? Soy Iñaki Barros, el cocinador de restaurantaria, y os voy a proponer un plato que tengo en mi cocina que sale bastante, que es el plato emmático de mi casa, que es el restaurante, ese es el bacalavarría. Lo que he explicado más concienzudamente es un bacalao asado con una crema de patata al limón, con el jugo que suelta el bacalao, es muy sencillo y muy fácil de hacer. Es muy sencillo, es poner una patata a cocer en caldo, que luego la acabaremos con una nata y con materilla, eso es muy sencillo, lo haremos luego. Simplemente es patata, patata cortada, con caldo a fuego, sin más. Y luego, una saltea antiadherente es lo más fácil, nosotros lo hacemos en la plancha, pero claro, somos cocinas industriales, pero para una casa es mucho mejor una saltea antiadherente. Entonces sin más se pone a fuego, se coja calor la placa y lo primordial, yo siempre oigo, lo primordial es la materia prima. Este bacalao nos lo trae la bacaladera Heru, es espectacular, se deshoja, se saca jugo y es que sí, es que el plato en sí no tiene nada. Es el producto lo que cuenta y el producto es este producto, es un bacalao de la bacaladera. Yo marco por lado de la piel, queda muchísimo más bonito, por lado de la piel y vamos. Ahora, ya está hecho el efecto, lo colgamos. Vamos a poner al fuego. Para requecer el puré, echamos nata y mantequilla. Cuanto mayor calidad tenga la nata y cuanto mayor calidad tenga la mantequilla, mucho mejor. En el mercado hay todo, pero bueno, yo siempre suelo tirar al medio, o sea, ni lo más alto ni lo más bajo es. Estas sentidos como ellos. En caso es para que se drita antes y la nata igual. Hay buena oferta de nata y de mantequilla, como para hacer cosas bonitas sin gastar mucho dinero. Se consigue el oro bonito para la presentación. O sea, no hay que llamarlo ni de tal, simplemente la presentación. Entonces, hay dos opciones. Nosotros en las cocinas lo acabamos en el horno, lo metemos al horno y se acaba. Pero para presentaros a vosotros, va a ser más fácil, es muy sencillo. Una cosa a la vuelta, esto no necesita mucha cocción. Bueno, quitamos el fuego y lo agarramos a él. Está apagado. Y ya está. Y con el calor se hace. Con el calor se hace. Y ya solo falta terminar el gran tema de parola. Eso me sigue acá. Bueno. Ya hemos hecho el puré. Ya que he vencido con la nata y con la mantequilla. Hemos quiturado. Y ahora vamos a... 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 a meterle el limón. Entonces, eso. Si más está caliente, ya es puré. Muy fino. Voy a ponerle un bol aparte. Esto, si se hace en caliente con limón, se suele cortar. Es no proceder en frío. Y es simplemente el zumo al limón. Ya es zumo al limón. Se mezcla. Y se liga. La... 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 la importancia de esto es que si lo haces en caliente, la nata se corta. Hay que hacer... ya un acceso al puré. Entonces, el montaje del paro es muy sencillo. La vas el puré. Y encima tenemos el bacalao. Que la buena de la bacalavera es que lo tiene siempre, siempre en su punto. El ensalado. Esto, el jugo que suelta, es el jugo que le va a dar la importancia al plato. Y luego, tenemos un poquito de cebollino, para escorar. Unas hojas de rúcula. Y ya tenemos aquí, el bacalao a la barilla. Unas hojas de rúcula. Muy sencillo. Sin vender, pues eso. Producto. Firmar. Gracias por ver el video.